Entre los desiertos y montañas del norte de México, Mapimí resalta como un auténtico oasis de belleza natural, aventura, misterio, historia y cultura que lo han convertido no solo en pueblo mágico, sino también en patrimonio cultural de la humanidad. Este pueblo le da nombre al Bolsón de Mapimí, región hoy desértica que alguna vez fue un mar ancestral. Aún conserva una biodiversidad única en su reserva ecológica. Cerca del área, la misteriosa zona del silencio creó fama por sus fósiles marinos, sus fenómenos inexplicables y avistamientos sobrenaturales. La historia de Mapimí también está marcada por la huella del ser humano. La mina de Santa Rita fue en su tiempo la segunda mina polimetálica más grande del mundo. Hoy es una visita obligada junto con el Puente de Ojuela, obra maestra de la ingeniería que se cuenta, sirvió como inspiración para la construcción del Golden Gate en San Francisco. Parte de su pasado también reside en la fachada estilo barroco del Templo de Santiago Apóstol. Conserva sus retablos de canteras cincelados y su arco conopial, además de arte sacro incluyendo imágenes de Santa Rita de Casia. Hacia el sureste se llega a Gómez Palacio, una de las ciudades más importantes del estado en industria y peso histórico. La parroquia de Guadalupe y los monumentos a Francisco Villa y Felipe Ángeles son algunos de sus puntos de referencia. Mapimí es sinónimo de historia, misterio y naturaleza en su máximo esplendor. Un destino del que es fácil enamorarse y difícil de olvidarse. Ven y vive una experiencia como nunca antes en Mapimí, pueblo mágico de Durango.